Saludos amigos de Master B365.com Vamos con información correspondiente a la jornada de esta tarde de hoy domingo 26 de diciembre Feliz Navidad para todas y todos Recuerden la suscripción, un arras el día 24 cuando indicamos informaciones bueno, espectaculares como el regalo abierto que pagó 16 dólares también nos llevamos acumulados con el diluizaje en la última de 17 el día 24 para beneplácito de todos Bueno, si usted quiere ganar en el día de hoy tenemos dos super fijos para hacer una redoblona marcas y fijos, dos marcas por carrera cuando son fijos uno solo entre estos fijos tenemos dos para hacer una redoblona que va a pagar antes de manteca vía suscripción desde hoy domingo hasta el otro domingo arriba por tan solo 5 dólares y también tendrá la información del socio para los parley suscríbase por el 04 14 248 1761 5 dólares 25 bolívares y tendrá esta información directo en su whatsapp bien, vamos con rapidito anoten ellos, vamos a dar información con los números así que vayan anotando por favor, en la primera competencia anoten 1 y 4 1 y 4 en la segunda carrera jugaremos el 3 y el 5 3, 5 3, 5 vamos a darle una información abierta fija en la tercera carrera el 2, el 2 fija la número 2 fija en la tercera carrera en la cuarta anoten 3, 1 3, 1 en la cuarta en la quinta van a jugar 2, 3 2, 3 en la sexta 9 y 10 9 y 10 en la séptima corre el primer superfijo para la redoblona el primer superfijo para la redoblona a través del 0, 4, 14, 2, 4, 8 17, 6, 1 en la octava jugarán 3, 7 3, 7 en la octava en la novena corre el segundo superfijo para completar esa redoblona si usted quiere saber cuáles son estos dos superfijos suscríbase por el 0, 4, 14, 2, 4, 8 17, 6, 1 en la décima jugaremos el 2 y el 8 2 y 8 y en la última que es la undécima jugaremos 4 y 5 4 y 5 en busca del pollito en braza para la casa que afortunadamente en las dos últimas reuniones de Ghosting antes de la navidad se dieron así que si usted quiere ganar hoy le aconsejo que se suscriba por el 0, 4, 14, 2, 4, 8 17, 6, 1